Ay, qué triste es vivir separado De un amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias Que son glorias que nunca se olvidan Por las noches yo miro su imagen Y despierto y tan solo es un sueño Y muy triste me pongo a pensar Son los dueles castigos que vienen del cielo Si supieras la vida que pasó Al mirarme tan lejos de ti Llorando con ausencia me paso las horas Por ese cariño que no comprendí Con el alma que había yo jurado Que era inútil dejarla de amar Y por eso pensó separarse Y dejarme solo a navegar Si el destino me hubiera anunciado Lo que el tiempo me habría de traer Nunca, nunca mi amor le daría Si sabía que la iba a perder Si supieras la vida que pasó Al mirarme tan lejos de ti Al mirarme tan lejos de ti Llorando con ausencia me paso las horas Por ese cariño que no comprendí Por ese cariño que no comprendí No, nunca mandí Si supieras la vida que pasó las horas Si supieras la vida que pasó las horas No, nunca mi amor le daría Y después de estar ahí No, nunca mi amor le daría Y después de estar ahí No, nunca mi amor le daría